Sé que estás cansada Pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vean cuando abran mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo huido que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vean cuando abran mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te siento que Y si te quedas que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas esta noche 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 Y si te quedas esta noche